Detenido, se lo llevan porque quiere circular, es de loco Al que comete el piquete, tranquilo Al trabajador, se lo llevan preso Con el piquete que haces, se cumple la ley El derecho es el derecho a transitar Quieren así trabajar todos los días a ocho horas Es un trabajo digamos esclavizado ¿Qué? Para que la seguridad pareciera que solamente mira para usar la Hola amigos como están, yo soy Cris, esto es Mate con Mote Y en este video les voy a estar hablando de algo terrible Que sucedió en las últimas horas en Argentina Y demuestra algo que está sucediendo cada vez más en el país Y que creo que la gente está indignada realmente Un ciudadano de bien que iba a trabajar Le sacaron su auto, lo metieron preso Todo porque se quiso meter en un lugar que estaban con una marcha Los piqueteros Y esto habla de lo terrible que es la situación en el país Como la gente de bien puede ir presa por querer volver a su casa Y los piqueteros que cortan la ciudad Que es indignante y le arruinan la vida a la gente Que arruinan comercios, que destruyen todo La ley no vale Esto es realmente injusto Y vamos a escuchar también miradas Que hablan de esta injusticia Que los piqueteros, ya está Tienen que ponerse un límite a esto que está sucediendo Porque no tiene lógica nada de lo que pasa en el país Pero bueno, antes de empezar con el video No se olviden darle like, me gusta si lo disfrutan Y de suscribirse y activar la campanita Si quieren recibir notificaciones que hay que suba un nuevo video Además es la forma de apoyar el canal Y acá abajo les dejo las redes sociales Instagram, Facebook y TikTok Estoy subiendo videos nuevos todos los días Bueno, vamos con el primer video para ponernos en tema De qué es lo que pasó Y después ver cuáles son las miradas que ha dejado esto Que por suerte creo que son bastante positivas Mirá lo que le pasó a este muchacho ¿Qué fue? ¿Llegó hasta el lugar con el auto? Llegó hasta un lugar, estaba con el auto circulando Quiso doblar hacia donde los policías no le dejaban doblar Diciendo que quería ir para ese lado Y atravesar la zona donde estaba transcurriendo el piquete No lo dejaban Empezó la discusión con la policía Que duró largas horas Y terminaron así, mirá Ah, o sea, la policía tenía cortada una calle Y él dijo, yo necesito ir por ahí Y no, perdán los piquetes Y le dijo, yo necesito ir por ahí No se sabe cómo fue la discusión La cuestión es que terminó detenido Se lo llevan porque quiere circular Es de locos Con esposas, con las esposas cuando no se está resistiendo la autoridad Lo meten en el patrullero Que pasada a mí me muera Y dejan el auto ahí Sí Un desastre Pudro todo La verdad que esto pasó ayer En el medio la ciudad echa un caos Un caos Y va a quedar hecha un desastre Por el acampe piquetero Pero mientras tanto se lo llevaban al muchacho este Que seguramente quiere ir a trabajar Circular Esa es la fiel imagen de lo que se ha convertido Argentina Un hombre que quiere ir a trabajar Cumplir su labor como ciudadano De bien Lo meten preso Le agarran hasta las manos y lo esposan Y los piqueteros que destruyen la ciudad Que rompen todo Que están haciendo nada Que no están trabajando Que están haciendo marcha tras marcha tras marcha Que le arruinan la vida a la gente que quiere transitar O que hasta le arruinan la vida a los comercios que quieren vender Nada La ley no funciona en el país así O sea, realmente Esto es totalmente injusto Está todo mal Está todo podrido Escuchemos justamente Qué es lo que tuvo para decir Referente a esto que sucedió Javier Milei Viste lo de la reta La policía de la ciudad Que detuvo a un automovilista A hacer Primero qué opinás Y después corto Qué harías con los piquetes Otra aberración Otra aberración El derecho es el derecho a transitar Es decir El derecho que está consagrado en las constituciones Es el derecho a transitar O sea Vos podés hacer huelga No sé Reclamo Lo que quieras Pero sin joderle La vida al otro Pero aparte la inconsistencia Porque A ver Supongamos lo siguiente Lo hacés tan bien Que nadie puede pasar Y nadie va a laburar ¿Me querés decir Con qué se pagan los planes sociales? ¿Qué lo van a pagar? ¿Con emisión monetaria? Emisión monetaria Sí, pero sin contrapartida de producción En los precios En la estratosfera O sea Es decir, es todo ¿Con el piquete que hacés? Se cumple la ley La calle es para transitar El derecho es a transitar El derecho lo tiene el que produce No, el que está viviendo de otros Y además lo sabotea Pero tío, qué locura O sea No cierra el modelo Me encanta que además indigna Pero fue también lo primero que reaccioné Y dije No puede ser Esto ya es Llevar esta locura al extremo Que el ciudadano de bien Que quiere trabajar Lo mete en preso Y el que rompe la vida de la gente Está bien Esto es de locos Argentina no funciona Está todo podrido Nada funciona Directamente nada funciona Esto es aberrante Por suerte se está empezando A viralizar estas cosas Este pobre hombre Que quería ir a trabajar Sabemos lo un mártir O sea La verdad que le habría pasado mal Pero por lo menos Está sirviendo para que esto Se hable en los medios Porque si no ni se habla ¿Sabes la cantidad de gente Que le habrá pasado exactamente lo mismo Y no apareció en ningún medio? Es de locos ¿Cómo puede ser Que en el país de los piquetes Donde hay miles de personas Cometiendo un delito Cortar una calle Una ruta Todos tendrían que haber ido presos Esto es un delito 194 del código penal Ahí lo dijo Al que comete el piquete Tranquilo Hace lo que quieras Al trabajador Como este joven Que lo único que quiere es Irse Cruzar Transitar libremente Como dice la constitución nacional Se lo llevan preso Es al revés señores Tal cual Al revés Es al revés O no se dan cuenta Que es al revés ¿Cómo se puede entender Que aquel que quiere Transitar libremente Se lo llevan en cana Y le ponen Le ponen Le ponen las esposas Los grilletes ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se puede entender? A ver O sea una persona Que quiere trabajar Es tratada como delincuente Porque No es que Está cumpliendo una ley Al revés Los otros están en infracción Lo acaba de decir Feynman Los otros están faltando A una ley O sea No es que había una ley Que impedía Que la gente pasara por ahí No Que igual sería ilógico Pero aunque sea Se podrían agarrar de eso No, no Al revés La ley dice que esa persona Podía transitar por ahí Pero se lo llevaron preso Porque todo ese espacio Estaba preparado Para que lo usaran Los queridos piqueteros Es una tomada de pelo Lo que pasa en este país Una tomada de pelo Y escuchen encima Miren Para que se entienda Uno de los individuos Que estaba en ese día En los piquetes Decía esto No lo van a poder creer Porque ahora dicen que sí Que vas a cobrar un plan social Te dan 20.000 pesos Y te quieren hacer trabajar Todos los días 8 horas Es un trabajo digamos Esclavizado ¿Qué? ¿Para qué? Para que los municipios Quieren bien con el gobierno No es así Está bien Trabajar 8 horas Es un trabajo esclavizado Si este individuo supiera La cantidad de horas Que trabajo yo Me quedo corto O sea Es como que hago prácticamente Dos jornadas por día No me siento claramente esclavizado Pero además Este individuo está en una marcha Está en un piquete Que encima Mete en preso a alguien Porque quiere ir a trabajar Mientras él está cortando la ciudad Ruyándole la vida a la gente Y se queja Y dice que es esclavizante Trabajar 8 horas Está todo mal en el país Todo mal O sea Me saca esto No lo puedo creer Está todo podrido Así Con esta gente El país no va a avanzar nunca Vamos para atrás Porque el ciudadano común Se siente absolutamente indefenso Y la seguridad Pareciera que solamente Mira para un solo lado Esto es lo que está pasando En todos los lugares Yo me he cansado de repetir Me ha tocado ser embajador En Ecuador Con el gobierno de Correa No existe ninguna posibilidad Mirá que Correa Después de Cuba Era el país más socialista No existe ninguna No se le cruza por la cabeza Que vos podés cortar media calza Claro Se ha instalado esto Una práctica Quiero decir que en el interior De la Argentina Es más complejo esto Dura un rato Bastante menos Claro Digo porque la gente Bastante más intolerante Con esta cuestión No sé La gente dice No, no, no Te toman un cuento Un rato Y la gente reacciona De otra manera Esto quiero decirlo Porque también Ustedes los porteños Muchas veces Y vos lo sabés Como Córdoba Te instalan modas Que se Esta es una moda Muy porteña De venir y talarse Con la carpa Allá en Córdoba La gente bastante más jodida Reclama más por su derecho La policía tiene Algún nivel de ecuanimidad Para mirar Esa imagen Del pibe esposado Por reclamar El derecho De poder transitar Cuando en definitiva Los derechos son paralelos De poder transitar Y esto de poder Reclamar ante la autoridad Que es vergonzoso esto Incluso lo mostré Ya en un video En tiktok Como se estaban vendiendo Carpas Carpas Y que decía Carpas para piquetes Para que pudieran ir ahí A cortar la calle Y quedarse a dormir Encima van y rompen cosas Queman todo Hacen quilombo Ruido Dejan después todo sucio Y eso está bien Eso lo permite En pese a que en la constitución No está permitido Y el ciudadano de bien Que quiere llegar a su casa A su trabajo Lo que sea No puede Y lo meten preso Vivimos en el mundo del revés En donde los buenos son malos Los malos son buenos Claramente En el costadito del cabildo Acá hay carpas ya Ya montadas Ya las están preparando Desde hace un rato Desde antes de que anunciaron En el escenario Que efectivamente Se iba a realizar Este acampe Ya habían empezado A armar Estas carpas Y no solamente esto Bueno Han venido con Las bolsas de dormir Con ollas Para hacer la comida Es un camping A la noche Pero además Hay algo que me llamó Mucho la atención Algunos de ellos De las personas Que están acá Protestando Reclamando Hicieron una cuadra Dos Hacia al lado De Bolívar Y se fueron a buscar Estas vallas De madera Con cartelería Y todo En una construcción Que hay acá A dos cuadras Y las trajeron Para prender el fueguito Perdón Se la afanaron Sí Sí Vamos a decir que sí Y las trajeron Para acá Porque Claro Son muy útiles Para prender el fueguito De la noche Bueno acá Las vienen No solamente estas Trajeron un montón Trajeron un montón Allá A unos metros más adelante Tenemos también ya Fueguitos Que han empezado A armar Con las huellas populares Seguramente van a decirme Para pasar la noche Fema Que exagerás Una maderita Dejate de joder ¿No? Sí Por ese criterio Claro Bueno Ese es el criterio Argento De izquierda Bueno Buenos Aires ha transformado En un camping ¿Qué? ¿Bariloche? Esto es una tomada de pelo Hacen lo que quieren Bañas en un fueguito Capaz después hacen un asado No sé Vienen alguno con una guitarrita Cuentan historias Si llegan en el sur En el medio de la montaña Bueno Pero si lo hacen Cortando calles Avenidas Impidiéndole a la gente Que llegue a trabajar Volver a su casa Destruyen todo Es una tomada de pelo Tras otra Nada es comprensible En el país Es el mundo Del revés Y miremos un último video Esto es indignante De punta a punta Déjame hacerte una cuentita Ahí había 20 mil personas Más o menos Más no hay Viste que siempre se cae Millones de personas No sé 50 mil personas Ponele Si la dividimos por 3 Que es el promedio De personas por pyme Al inicio de una empresa En Argentina Tendríamos 16 mil pymes En 5 años Si le van bien El promedio De una pyme En Argentina Es de 8 personas Tendríamos 133 mil empleados Tenemos que liberar Ese músculo Esa gente que está Caminando Con el palito Y la zoita Y los bombos Cuánta energía Tirada a la basura Totalmente Cuánta energía Al cueste Porque no van a mejorar Ni su salario Están perjudicando Un montón de pobres tipos Que están ahí Paralizados Y yo creo que ahí Estamos perdiendo Una enorme oportunidad Deberíamos saber Qué tenemos que hacer Con los impuestos Con las regulaciones Con las normas Para que esa gente Pueda crear sus propias vidas Es desperdicio de energía Desperdicio de gente Incluso es un desperdicio De sus propias vidas Porque mucha gente No la culpo Lo hemos visto en otros videos Los llevan engañados Les dicen Bueno no Si no vas No te doy Te saco tu plan social Gente que no sabe Ni por qué está ahí Pero por eso Tenemos que cambiarlo Y los culpables Estos son los que lo generan Los movilizadores De esto Los dirigentes sociales Son verdaderos delincuentes Y ya está Me parece que Argentina Ya tocó fondo La única forma De resurgir De reflotar Es empezar a hacer Las cosas de una bien Esto no puede seguir más O sea Buenos Aires No es Una camping Buenos Aires No es un camping O sea Esto se acabó Se tiene que cortar De una buena vez Pero bueno Mostré que me dejen ustedes En los comentarios Qué opinan de toda esta situación Todo lo que quieran agregar Lo dejan ahí Si les gustó el video Los invito a darle like Me gusta Si les gusta el canal No se olviden de suscribirse Y activar la campanita Acá dejo les dejo las redes sociales Y nos vemos en un próximo video Yo soy Cris Hasta la próxima Chau